Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, quiero que todo el mundo intentéis pensar en cómo ha ido cambiando vuestras relaciones sociales a lo largo de la vida. Intentar visualizarlo. Si han cambiado, si ha cambiado vuestra manera de relacionaros, si ha habido un antes y un después después de la enfermedad. Esas personas que eran nuestras amigas que ahora ya no lo son o no tenemos esa red social. Esas personas que han sido y actualmente son y también esas amistades nuevas que han aparecido. Bueno, una vez que hemos caldeado un poquito, no podemos olvidar que el ser humano es un animal social por naturaleza. ¿Vale? Que desde sus orígenes aprendió a relacionarse con otros individuos generando comunidades y tribus que daban lugar a clasificación de tareas y actividades que permitían obtener recursos y también protección y seguridad. Por tanto, necesitamos un entorno social que nos dé seguridad y protección para poder sobrevivir. Y esto es así. ¿Qué pasa? Que el entorno social, dependiendo del vínculo que establezcamos, puede ser laboral, familiar, afectivo, circunstancial, varía. Pero necesitamos un entorno social. Son muchos los beneficios de las relaciones sociales. ¿Vale? Está comprobado como las personas con más lazos sociales viven más tiempo, tienen mejor salud y están menos deprimidos. También se ha comprobado como aquellas personas con más lazos sociales tienen menos riesgo de deterioro cognitivo y demencia, mejor salud física y mental, aumento de longevidad y mejora del funcionamiento cognitivo. Pero también hay beneficios. También se ha visto beneficios acerca de la enfermedad. Por un lado, mejora la aceptación del diagnóstico y la adherencia al tratamiento. Reduce el impacto psicológico del diagnóstico, de los cambios, etc. Aumenta la autonomía personal y a su vez reduce la dependencia. Y incide de manera positiva respecto a los cambios que va dando también la enfermedad. Y finalmente, aumenta la incorporación de nuevos hábitos de autocuidado. ¿Vale? Pero yo me voy a centrar en esto. ¿Qué cosas podemos estar no haciendo bien? Que es lo que os comentaba un poco al principio. Vamos a ver de todo lo que reflexionemos qué podemos empezar a hacer, qué cambios podemos empezar a hacer. Para empezar, el no compartir, tratar la enfermedad como un tema tabú, ocultar las cosas que son evidentes. Todo esto son obstáculos en nuestras relaciones sociales. Yo siempre os digo que los primeros que tenéis que dar el paso sois vosotros. Vosotros tenéis que hablar. Porque los de alrededor muchas veces no sabe lo que ocurre, no entiende, no sabe si preguntar o no preguntar, cómo te puede afectar o no. ¿Vale? Vosotros debéis de dar ese paso. Es cierto que pueden ser muchos los motivos de no compartir. A mí hay gente que me dice, José, pues mira, yo no lo comentaba a mis familiares porque no quiero darles un disgusto. Ya son mayores. Otros que realmente lo viven como un drama y entonces no quieren hablar. Porque cada vez que hablan de ello, sufren. Y parece que de eso, de lo que no se habla, no existe. Que no es verdad. ¿Vale? El objetivo sería tratarlo con naturalidad. Porque no nos tenemos que avergonzar y menos tenemos que sufrir. Porque no es nada malo. ¿Vale? También es cierto que cuando nosotros compartimos algo, nos hace sentir vulnerables. Y eso que compartimos nos hace daño, ¿no? Entonces, no nos gusta sentirnos vulnerables. Y hay gente que no se lo permite. Pero quiero que os quede claro que el sentimiento de vulnerabilidad es lo que más nos relaciona y lo que más lazos sanos nos generan. ¿Vale? Se estrechan muchísimo los lazos. Y esto se ve mucho en los grupos. En cualquier grupo. En terapia. En grupos de fisio. ¿No? Que al compartir vivencias, miedos, incertidumbres, experiencias. La gente conecta. Conecta. Bueno, vamos al segundo punto. El monotema. Todo lo contrario, ¿no? Estar siempre hablando de lo mismo. Bueno, pues la gente que tenemos alrededor también se puede sentir desplazado, incomprendido. Porque ellos también tendrán necesidad de compartir y hablar de sus asuntos. Así que ojo con este tema. Que muchas veces va de la mano con las vivencias negativas. ¿Vale? Porque este monotema suele ser cosas negativas. Lo que me ha ocurrido y me duele esto y no sé qué. Y yo sufrí y yo... Vale. Cuidado con este tema. Porque seguramente tengamos intereses comunes y muy gratificantes con nuestras relaciones sociales. El monotema puede llevar a que la gente se aleje de nosotros. Pues, ah, con esto yo no voy a quedar porque va a escuchar siempre lo mismo. ¿Vale? También es cierto y aquí las emociones se contagian muy rápido. Y sobre todo las negativas más. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, y que siempre lo pongo, imaginaros tres personas que han quedado para... Tres amigas que han quedado para tomar algo en un bar. Y se lo están pasando en grande, con risas, compartiendo, con mucha alegría. Y viene una cuarta que está muy enfadada, que ha tenido un día malo, que viene enrabietada, enfadada, viéndolo todo negro. Bueno, pues puede ocurrir dos cosas. Que esas tres personas se contagien de esa negatividad que trae la cuarta o al revés. Pero ya os digo que lo más común es lo primero. Así que, cuidadito con ello. Con las emociones y el contagio de las emociones. Tercer punto. Esperar de los demás. Esperar a que me llamen. Esperar a que hagan un plan al que pueda ir. Esperar a que se preocupen qué me ha dicho el médico. O cómo estoy. O si me duele no sé qué. Bueno, cuando la necesidad es de uno, uno tiene que ser el que llame. El que proponga el plan al que pueda acudir él. Intentar vosotros, si tenéis esa necesidad, de hacerlo vosotros. Aquí puede ocurrir dos cosas. Que la gente no sepa cómo comportarse. Si llamo porque igual no quiere hablar del tema y le molesto. Hay gente que realmente no sabe cómo acertar. Entonces, espera que vosotros lo hagáis. O que lo expliquéis. Pero también puede ser que haya gente que decide no implicarse. Se le dice y no hace ningún cambio. O no se ve ni una preocupación de su parte. Bueno, puede ser que la gente decida no implicarse por no sufrir. O porque simplemente no sabe estar a la altura. Que esto también nos sirve. Nos sirve para darnos cuenta que igual esa relación no era tan sólida como uno esperaba. Que también es un duelo y es un proceso. Con el tema este de esperar de los demás, lo que quiero resumir es que es importante no dar por hecho. Porque ni yo pienso como el de al lado, ni yo siento como el de al lado, ni mi necesidad es la misma que el de al lado. Entonces, vamos a intentar no dar por hecho, comunicar o pedir. Como dice una buena amiga mía, yo no leo mentes. A mí las cosas se me piden o se me dicen. Y una vez que si lo pides y se te dice no hay cambios, pues igual hay que tomar otro tipo de decisiones. Siguiente punto, pagar un alto precio por ser aceptado en el grupo. Y esto tiene mucho que ver con las relaciones tóxicas. Yo os voy a poner un texto. Como decía el actor Robbie Williams, yo pensaba que lo peor de esta vida era acabar solo y no lo es. Lo peor es acabar con gente que te haga sentir solo. Por tanto, volviendo a este punto, hay una relación, o sea, muchas veces por pertenecer, por tener amigos, por tener con quien estar, acabamos pagando un alto precio. Que nos traten mal, que se nos hable mal, que nos juzguen. Bueno, cosas que no nos gustan, pero claro, ¿cómo me voy a ir si son los únicos amigos que tengo? Por ejemplo, o si es mi familia, es la única familia que tengo. Yo siempre digo que es importante reconocer a este tipo de personas o este tipo de relación, porque es bidireccional. Protegernos, poner límites e incluso poner distancia, si hace falta. Con esto quiero decir que siempre estamos a tiempo de cambiar. No está todo, cambiar de vida, cambiar de amistades, cambiar de lo que sea. Que no tenemos que aceptar lo que no nos hace bien, ¿vale? Siempre estamos a tiempo. ¿Qué pasa? Que todo cambio trae pérdidas, incertidumbre, emociones, una serie, ¿no? Un cóctel que muchas veces no nos gusta pasar por eso. Pero bueno, siempre estamos a tiempo. Y el último que he puesto es aislarme, ¿no? Bien, pues, meterte en ese caparazón, en casa, bien por la sintomatología. Porque igual, pues, no estoy como para poder salir o poder estar con gente o no me apetece o estoy fatigada o estoy lo que sea. O estoy de brote. Pero también puede ser que por no adaptarnos, ¿no? A la nueva situación. Por no coger una ayuda técnica. Yo os pongo ejemplos, ¿eh? Entonces, al final dejas de hacer un montón de cosas, pues, por no adaptarte a cómo está tu cuerpo, cómo estás tú ahora mismo. Cuidado con esto, porque es cierto que tiene muchas consecuencias. Mayor riesgo al sedentarismo, tabaquismo, excesivo alcohol, alimentación inadecuada, ¿vale? Hábitos de vida saludable que no son. Por otro lado, pues, aumenta el riesgo de enfermedades, como puede ser la depresión y la ansiedad. Necesitad también dificulta el descanso, la calidad de vida, o sea, la calidad de sueño, ¿no? Eso de llegar a la cama y no dormir y estar todo el rato con esos pensamientos rumiantes. Entonces, mayor fatiga disminuye el optimismo y el autoestima, porque claro, como no nos cuidamos y como tampoco nos preocupamos de nuestro autocuidado, de me ducho hoy, ya me ducharé mañana, o bueno, tampoco me voy a poner el chándal de siempre, no me voy a vestir, porque como no voy a salir a la calle, ojo con esto también. Y aumenta la mortalidad. A mí me pareció muy... os lo he puesto aquí, ¿vale? Un estudio que se hizo en el hospital de Montesenay, donde hubo un aislamiento social en ratones, ¿vale? Y se comprobó como esos ratones que se le habían aislado el resto de la camada, tuvieron una disminución de la mielina en el cerebro. Obviamente esto con personas no se puede hacer. Pero que lo tengamos en cuenta. Y bueno, yo ya por poner tres pautas más que favorecen a las relaciones positivas, pero con el simple hecho de mirar a ver qué cosas podemos no estar haciendo bien, y ya cambiarlas valdría, ¿eh? Tampoco podemos hacer todo a la vez. Pero aquí he puesto alguna más, como la escucha activa, ¿vale? Esto es no dejar que la gente hable, no interrumpir, no... cortar y cortar mi experiencia, sino dejar que la gente cuente sin preguntar, escuchándole realmente lo que me quiere decir. También he puesto fomentar el ocio, que me parece imprescindible, dentro de lo que a uno le guste y la capacidad de uno, ¿no? Puede ser Euskal Tegui, puede ser yoga, puede ser ir a sacar el perro con la vecina, puede ser... Me da igual, pero intentar fomentar el ocio, tener momentos de ocio. Y el no juzgar ni juzgarse. Esto requiere mucho tiempo, pero bueno, también, ¿vale? Intentar no adelantarnos, no juzgar de lo que me dice mi pensamiento. Y ahora ya doy paso a Soraya. Hola, buenas tardes. Pues nada, siguiendo un poco con la línea de lo que comentaba mi compañera, ella se ha centrado en las relaciones sociales y yo voy a dar unas breves pinceladas simplemente. Y bueno, lo mismo que os ha comentado ella, cualquier duda que os surja, porque igual esto os da pie, eso, alguna reflexión, pues nos preguntáis sin ningún problema. Y como os decía, voy a ser muy breve y me voy a centrar un poco en... Supongo que a raíz de la enfermedad no os ha quedado más remedio que adaptaros y aceptar ciertas circunstancias. Os haya costado más tiempo, menos tiempo, más sacrificio, más dolor. Pero está claro que en vuestra vida está presente el lema acepta los reveses de la vida. Sí o sí. Entonces, claro, yo no sé si en algún momento os habéis planteado la cuestión de si a raíz de la enfermedad os parece que podéis estar aceptando mejor los reveses de la vida, como os decía. ¿Creéis que ha mejorado la enfermedad vuestra capacidad para aceptar cuando las cosas van mal, adaptaros a los cambios, a las nuevas circunstancias? Y bueno, claro, mencionar por qué es importante o por qué consideramos nosotros que este tema es importante. En realidad aquí estarían implicados conceptos básicos como la flexibilidad, la adaptación a los cambios que comentábamos, el tema de la resiliencia que habréis oído en los últimos años que vamos a comentar. Y es que al final todos estos conceptos son totalmente determinantes en vuestra enfermedad, en la esclerosis múltiple, en la evolución de la enfermedad, en vuestro día a día. Y además en otras ocasiones ya hemos hablado también de la necesidad, que muchas veces no somos conscientes cuando decíamos eso de la importancia de la dimensión del bienestar emocional y de la necesidad de poder desarrollar no solo conocimientos y adquirir conocimientos más instrumentales, sino el hecho de las competencias socioemocionales, porque ya comentabas, Yane, pues eso, la gran importancia que tiene a nivel de relaciones sociales en el organismo en general del ser humano. Y todo esto además os va a hacer falta y ya lo habréis ido comprobando además en vuestras vivencias para el ser capaces de aceptar y cada vez que tengáis situaciones conflictivas o problemáticas, el poder aceptar y adaptaros a la situación. Y comentábamos, pues por ejemplo, en cuanto a evidencia científica, el tema de la resiliencia, que al final es la capacidad que tiene el ser humano para poderse sobreponer a las adversidades, superar circunstancias traumáticas y además saliendo de todo esto fortalecidos y reforzados. Siempre que se da una situación de una amenaza que consideramos significativa y además con el logro, como decíamos, de una adaptación positiva. Además, en ocasiones se nos olvidan que hay muchos factores que influyen en cómo vamos a percibir los problemas, cuando verdaderamente son problemas, que ese es otro tema que ya comentaremos. Pero entre estos factores importantes estarían dos de ellos, la cultura y la educación. En cuanto a cultura, una actitud positiva y realista significa que somos capaces de entender los problemas como una oportunidad incluso de aprendizaje y en un momento de haber tenido que superar una situación difícil, incluso el ser capaces y tomar conciencia de que le podemos sacar hasta el lado positivo y lo que nos ha podido enseñar y yo de hecho aquí he podido escuchar a muchos pacientes el ser capaces de en un momento ya, digamos, de aceptación de X circunstancia o limitación de ser capaz, eso, de verbalizar incluso el me siento afortunada o tengo que darle incluso gracias a, entre comillas, a esta enfermedad porque he sido capaz de aprender o de crecer como persona, pues, en muchas capacidades. Y, por el contrario, una actitud negativa ante los problemas, está claro que hace mucho más probable que la estrategia de afrontamiento sea la huida o la negación, que ya comentaremos que, claro, es una de las etapas, bueno, la primera del duelo. Que comentaba, además, antes Seiane que en cuanto a aceptación de las circunstancias negativas, digamos, el duelo es un concepto a tener en cuenta y comentábamos eso en cuanto a factores que influyen en cómo percibimos los problemas, que otro sería el de la educación y es que, en realidad, facilitan la posible adquisición tanto de conocimientos, de estrategias, el ser capaces de valorar las posibles estrategias o alternativas que podemos emplear y eso, y valorar cuál puede ser la más adecuada en cada situación. Y, además, está claro que la educación nos va a permitir eso, el adquirir diferentes habilidades como pueden ser, como eso decíamos, el razonamiento o la reflexión que nos ayuden eso, a resolver los problemas de la mejor manera o de la manera más saludable. Entonces, lo que os decía, ante un problema o conflicto, y como decíamos antes también, de que plantearnos cosas que quizá estemos haciendo mal o que podemos mejorar, ante un problema o un conflicto, primero nos tendremos que situar y plantear, valga la redundancia, de si tiene solución o no, porque quizá se dé la situación de que ese problema no tenga solución. Y, como decíamos, a lo mejor no nos queda otra que conseguir una aceptación a través de la elaboración de un duelo. Se puede dar el caso, por otra parte, que en ocasiones el problema sí tenga solución y habrá que valorar si en realidad depende de mí, en qué medida y en caso de que sea así y ya lleguemos a saber en qué medida depende realmente de mí la solución de ese problema, pues el valorar las diferentes alternativas e intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Y cuando comentábamos que quizá la opción ante un conflicto o problema es que en muchas ocasiones no tenga solución y no nos quede más remedio que aceptar la situación de la manera más saludable a través de una elaboración de un duelo, que en realidad es el proceso por el que se gestionan y se superan las pérdidas, que no tienen por qué ser solo de la muerte de una persona, sino que pueden ser pérdidas, o de capacidades, de funciones, de facetas de la vida. Que claro, es que lo de duelo normalmente hay gente que le suena como pues eso, que únicamente eso se pone en práctica, digamos, cuando se te muere alguien. Pero en realidad vosotros a lo largo de la evolución de vuestra enfermedad, igual que el resto de la población, digamos, sin ninguna patología como esta, pues vive circunstancias por las que tendrá que tratar de elaborar un duelo, no siempre es porque alguien se ha muerto, sino que vosotros en vuestra vida, pues por ejemplo los que hayáis tenido que dejar de trabajar, en realidad, si tenéis que dejar de hacer cosas, porque el duelo en realidad es el dolor por la pérdida, porque eso, por ejemplo, muchas veces de manera abrupta en vuestra vida aparecen circunstancias que no dependen de vosotros, que no las habéis elegido, pero que son situaciones de estas que decimos que el problema no tiene solución, es una situación inevitable y que más te vale que antes o después consigas la aceptación para poderte adaptar a las nuevas circunstancias. Entonces es conveniente también el conocer cuáles suelen ser las fases o etapas del duelo, porque nos puede ayudar el hecho de, aunque no siempre tiene por qué ser en ese orden, ni siempre las, ni todo el mundo va a pasar quizá por las mismas fases, sí que se habla de las tengo así como más conocidas y las más comunes a la hora de elaborar un duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Os decía que es recomendable el identificar las diferentes fases, porque quizá un duelo en un momento dado deje de ser saludable y hay que saber identificar cuando a lo mejor si te has quedado estancado, por ejemplo, en la primera fase de negación y entonces ese duelo ya se empieza a convertir en problemático para la persona. Entonces eso, conviene identificar cuáles son las fases para ver cuando quizá no vas todo lo bien que sería de esperar. Entonces eso, cuando decimos que la primera fase es la de negación, en realidad ahí lo que estás haciendo es decirle a la vida que tú todavía no estás preparado para aceptar lo que te está ocurriendo. Es como que le estás pidiendo que te dé una tregua. Normalmente en esa primera etapa además, os reconoceréis seguro muchos a la hora de deciros frases del tipo porque a mí no es justo, no puede ser verdad, es imposible, cómo ha podido pasar. Porque la primera reacción es de incredulidad. Pero como decíamos además, la fase de negación es un escalón inevitable que hay que atravesar y del que decíamos que cueste más tiempo menos del que hay que salir para poder superar y digerir esa pérdida. Y claro, el tema es que ante el primer impacto de la noticia, en realidad la persona se encuentra como que no es capaz ni... O sea, deja de escuchar, deja de entender, deja de pensar, en ocasiones incluso hasta deja de sentir. Entonces, vendría normalmente la segunda fase o etapa del duelo, que sería la de la ira o el enfado, que lo primero que hay que hacer con esa ira es reconocerla, aceptarla, para poder trabajarla y poder sacarla fuera. Y en realidad ahí la ira tendría la utilidad de que te sirve para buscar soluciones, para buscar otros caminos. Sería como, pues eso, un arma de supervivencia. La tercera fase de negociación sería en la que uno sigue negándose a aceptar lo inevitable y no deja de pensar en si pudiera revertir esa situación y qué pasaría si esto no hubiera ocurrido. Y bueno, sería capaz de pactar con el mismo diablo a cambio de, mira, si tú me dices de verdad que esto puede tener... Pero es que resulta que es inevitable. O sea, no es negociable. Y entonces, normalmente se pasaría eso a la cuarta fase de depresión o miedo, en la que la persona siente tristeza e incertidumbre ante el futuro, un vacío, profundo dolor, desesperanza, siente como que no puede con su vida, que está agotada. O sea, cualquier tarea de lo más sencilla se le vuelve harto complicada. Y serían típicas frases como, pues la vida es una mierda, nunca seré feliz, nunca lo voy a superar. En el caso de que haya sido, por ejemplo, una ruptura de pareja, no voy a volver a encontrar a una persona igual. O si has perdido un amigo, no voy a volver a encontrar un amigo igual. Y además es que en ese momento y en esa fase del duelo, normalmente lo que piensa la persona es que no va a poder salir de eso nunca y que eso va a durar para siempre. Pero entonces llegaría la tan ansiada última fase y etapa, escalón del duelo en el que se consigue la aceptación. Es que al final terminas reconociendo que forman parte de la vida, igualmente las pérdidas, pues ya sean de etapas como cuando se terminan los estudios, cuando dejas el colegio, ya sin necesidad de que sean en realidad circunstancias traumáticas. Es el aceptar y el asumir que hay cosas que inevitablemente se acaban o cambian. Y entonces, luego, claro, cuando estamos planteándonos qué cosas podemos estar haciendo mal, pues es que muchas veces los problemas es que no necesitan soluciones, es que lo que necesitan es tiempo. Y nosotros en ese intento de controlar, de anticiparnos, porque nos parece que así vamos a poderle poner solución a algo que no la tiene, nos perdemos ahí en ese bucle de dar vueltas e intentar buscar soluciones, cuando a lo mejor lo que hay que hacer es dar tiempo a que las cosas en la vida se ordenen o que la vida ordene las cosas en su momento. Y normalmente, pues eso, lo que es el factor tiempo, las prisas de cuando decimos de las fases para lograr la aceptación en la elaboración del duelo, pues es como que queremos que, pues si es que yo ya creo que ha pasado tiempo suficiente como para haber aceptado esto, pues o estás esperando un diagnóstico médico o una vez tienes el diagnóstico, te parece como que, bueno, pues si ya desde el diagnóstico de la enfermedad ha pasado tiempo como suficiente como para que yo lo hubiera aceptado. Es como que el factor tiempo, además, pues es importante y normalmente no asumimos pues que cada uno necesita un tiempo diferente y bueno, yo creo que un poco hasta ahí de momento. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Espera que enciendo la cámara. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿vale? Primero para, bueno, las podéis ir escribiendo en el chat. Primero para Soraya tengo aquí una, ¿crees entonces que el tiempo es un factor importante a tener en cuenta? ¿Cada uno necesita su tiempo para aceptar las cosas? Pues mira, justo eso, acababa con el factor tiempo, no me he querido extender ahí, pero mira, pues viene justo seguido. Bueno, como os decía, normalmente además cada uno necesita su tiempo y no está además establecido en ningún sitio cuánto tiempo hay que tardar en cada una ni cuánto tiempo tiene que durar, por ejemplo, cada una de las fases que comentábamos del duelo. Ni te puedes comparar con que yo conozco a alguien que resulta que ha tardado mucho menos tiempo que yo en asumir la enfermedad, digamos así, de manera general, porque cada uno pues necesita su tiempo, los procesos de cada uno son diferentes y lo mismo que a uno le puede costar menos tiempo asumir X circunstancia, pues a otro le puede costar menos asumir otra diferente. O sea que es que el factor tiempo es importante a tener en cuenta y no es algo con lo que encima nos tenemos que sentir, nos tenemos que presionar, que muchas veces eso, somos nosotros ahí nuestro peor enemigo y los que más nos presionamos en cuanto a, como os decía, pues es que no entiendo cómo a estas alturas, con los años que hace del diagnóstico, puedo estar ahora tan mal, ya, pero es que igual resulta que hasta ahora has estado bien y no has necesitado ni siquiera asumir limitaciones porque no las tenías y es ahora cuando empieza tu camino. O sea que es que el factor tiempo, cuidado. Muy bien, gracias Soraya. Tengo otras dos preguntas para ti. ¿Crees que a veces los profesionales nos cuesta aceptar o ajustarnos a los tiempos cuando vemos una necesidad clara? Claro, sí que es verdad que ahí, aunque somos los primeros que decimos hay que dejar a cada uno su tiempo para que vaya asimilando, que acepte, que a lo mejor ahora necesita, nosotros podemos ver la necesidad, por ejemplo, de implementar una ayuda técnica y lo vemos como súper evidente porque a nivel funcional, por ejemplo, lo necesita, pero claro, a nivel psicológico hace falta eso, le tenemos que dar ese margen de que cada uno necesita el tiempo que necesita para asimilar el que, eso, el que tiene que emplear, pues, por ejemplo, una muleta, una scooter o la ayuda técnica que sea, por ejemplo. Muy bien. Ana Ordóñez nos pregunta en el chat, ¿por qué son saludables la ira y la depresión para pasar las etapas del duelo? Normalmente nos cuesta, sobre todo eso, según que, digamos, que personalidades compartir y expresar emociones negativas como serían esas y hay mucha gente, como digo, que va por la vida haciendo un papel y fingiendo y entonces, si no se expresan todas esas sensaciones negativas, pues, no vamos a conseguir elaborar el duelo que decíamos para poder llegar a la etapa de aceptación. O sea, que sería necesario pasar por todas las etapas del duelo que has marcado. Normalmente, aunque siempre hay casos, pues, que de hecho no tienen ni por qué ser en ese mismo orden, pero normalmente esas son las mínimas, digamos, por las que se suele pasar para conseguir eso, elaborar el duelo. Muy bien, gracias. A ver, Bea nos pregunta, ¿cómo aceptas algo que no quieres aceptar? Acudiendo a terapia con nosotras, por ejemplo, ya sea de forma individual o en grupo. Bueno, Bea, Carmen pregunta, ¿es bueno normalizar nuestras limitaciones? Perdón, un poquito, un poquito, pero el tema de Bea, ¿no? Hace falta tiempo, hace falta trabajo, hace falta compartir mucho, hablar de dentro, o sea, es un proceso largo, ¿no? Que, obviamente, igual aceptas una cosa y de repente aparece otra que no aceptas y que no quieres aceptar. Y cuando tienes una aceptada, de repente aparece otra que tampoco te niegas a aceptar. Y es una aceptación constante. Pero es un trabajo y requiere tiempo también, ¿no? De hecho, Bea, tú eres claro ejemplo... Perdón, que de hecho, Bea, tú eres claro ejemplo de que te guste o no, quieras o no, aceptar según qué cosas que hemos dicho que son inevitables, aunque a ti a lo mejor ahora mismo en este punto de tu camino te parece que te falta mucho por aceptar, hasta este punto has aceptado otras muchas que tampoco querías aceptar. Bien, Carmen nos pregunta, ¿es bueno normalizar nuestras limitaciones? Sí, es bueno y hablarlas también, ¿no? Y compartirlas, ¿no? Ser consciente de ellas y hacer consciente a los que tenemos enfrente. Bien a terapeutas, bien a familiares, bien a hijos, a amistades, ¿no? Muchas veces lo que decíamos, que los demás no son conscientes hasta dónde, porque no se lo decimos. O pueden, ¿no? Más o menos saber, pero es importante que nosotros lo digamos. Porque es que de hecho, como comentaba antes Eiane también, muchas veces estamos esperando a que los demás se ofrezcan y igual nosotros somos los primeros que nos pasamos, como decía, la vida disimulando y entonces somos los primeros que fomentan. Igual nos quejamos de que no nos ofrecen ayuda, por ejemplo, y somos los primeros que nos empeñamos día a día en que no vean que necesito ayuda. Entonces, además, es que lo más fácil es hablar las cosas, expresar las necesidades de cada uno y en situaciones concretas, mira, yo en esta situación, cuando me pasa esto, eso al entorno más cercano, ponérselo más fácil en ese sentido, porque somos los primeros que si no les explicamos qué es lo que necesitamos, no nos van a poder ayudar ni van a saber cómo hacerlo. Muy bien. Esta para Eiane, ¿qué otras variables dependen de un buen bienestar emocional? A ver que me pongo él. Vale, es que lo que habíamos dicho, que al principio el bienestar emocional es tan amplio y es tan subjetivo también, entonces nos hemos centrado solo en dos, pero hay mucho más, ¿vale? Pero que no daba para una webinar. Entonces, puede ser como la regulación emocional, el regular las emociones, también el conocerse uno mismo, ¿no? Sus limitaciones, sus fallos, ¿no? Aprender a hablar de nosotros, que es algo que no estamos muy acostumbrados tampoco. Puede ser fijarse propósitos, también tener un estilo de vida saludable, o sea, hay muchísimo, quererse, autoestima y autoconcepto, también. Esto interfiere mucho en el bienestar emocional. Ya veis que hay mucha causa, mucho contenido para hablar. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿La familia es un factor importante para la aceptación de situaciones? ¿Se trabaja en ADEMI con las familias? Sí. Bueno, tú, Soraya, también eso. Sí, eso. Vale, sí, sí. Hacemos bien familiar, de pareja, porque sí es importante. Al final, aún no le diagnostican, pero los familiares también la padecen, de diferente manera. Entonces, es importante, ¿no? Todo lo que viene siendo una comunicación y que hay veces que la terapeuta, en este caso Soraya y yo, ayudamos o facilitamos ese trabajo cuando hay complicaciones o dificultades familiares. Pero sí se trabaja. Eso, perdón, que además, por una parte está la importancia de la implicación de los familiares y, por otra, que muchas veces igual los propios afectados son los que no dejan a la familia implicarse. Y, entonces, puede ser importante en el sentido de, a lo mejor, cuando se está persiguiendo un objetivo, el que la familia y los terapeutas vayamos en la misma dirección. Sí. Muy bien. Pues, de momento no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien más quiere preguntar y, si no, pues finalizaríamos ya con este webinar de bienestar emocional. Estoy mirando caras, a ver. Muy bien, pues nada, pues lo damos por finalizado. Bueno, agradeceros tanto a Sayane como a Soraya la explicación que ha sido muy clara. Una cosilla, antes de terminar, que he puesto esto, ¿vale?, porque puede que aún no estéis donde queréis, pero seguro que no estás donde comenzaste al principio, ¿vale? Como que es un trabajo y poco a poco. Y ya, ya está. Yo ya me callo. Pues nada, lo que iba diciendo, agradeceros a todos los que habéis asistido al webinar y, bueno, ya habéis visto que tenemos dos psicólogas estupendas trabajando en ADEMBI, en el servicio de rehabilitación, y que están disponibles para todo lo que necesitéis. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Agur. Gracias. 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 Gracias.